Con Freak, su marrecite sencillo que suena en todas las plataformas digitales, Lorena Herrera consolida su carrera como cantante de las discos en México. Son canciones muy divertidas, muy chistosas, que te ponen de buenas, que te ponen a decir tonterías, jotería, que siempre lo he dicho, la jotería no es nada más de la comunidad gay. Pese a que en varias oportunidades la mexicana ha manifestado que no le gusta la música de banda, tal vez haría la excepción en un videoclip si recibe la invitación de uno de sus intérpretes favoritos. Julián Álvarez me gusta, me gusta. Además está como, está sabrosón, ¿no? Sí, acuérdate que le gustan, dicen que las mujeres que trapean. Que trapean y yo me gusta, me gusta la cocina, me gusta limpiar la casa. Entonces, Julián, cuando nos divorciemos, pensemos el uno en el otro. Es indudable que te tenga que preguntar por Luis Miguel, cómo ves la situación por la que está viviendo, digo porque... Pero todavía es guapo él. No digo nada más preguntaba, estábamos hablando de guapos, pero bueno. Bueno, a muchas mujeres se les hace muy atractivo, ¿a ti ya no se te hace tan atractivo? No, no, ¿cómo? ¿Ni nunca se te hizo? Sí, claro, tuvo sus tiempos de gloria, pero pues ya pasaron. Perdió un gran encanto que tuvo, era muy guapo, muy carismático, muy, muy sexy. ¿Qué crees que le haya hecho perder ese carisma? Obviamente no llevar una vida tan sana, tan saludable, la falta de llevar una buena alimentación, de hacer ejercicio, de tener nuevas motivaciones, de amar a otros, de sentir que te aman, de pensar en los demás, de dar y compartir, de alimentar tu interior. ¿Qué crees que le ha hecho? ¿Qué crees que le ha hecho un gran error? Después de que Luis Miguel declarara bajo juramento que desconocía el paradero de su famoso Rolls Royce, valorado en 300.000 dólares, sobre el cual existía una orden de embargo...